¡Suscríbete al canal! Las primeras dos imágenes de la segunda película de Wonder Woman, vimos a Gal Gadot pero en su papel de Diana Prince junto con la gran sorpresa de la aparición del personaje de Steve Trevor interpretado por Chris Pink que se creía muerto después del final de la primera cinta. Como su nombre lo indica, la historia de esta secuela se desarrollará en 1984 donde, según la directora Patty Jenkins, Diana enfrentará las tentaciones de nuestro mundo y tendrá como enemigo a Cheetah que será interpretada por Crittenweig. Wonder Woman 1984 está programada para estrenarse el 1 de noviembre de 2019, así que antes veremos otras películas del universo extendido de DC como Aquaman el 21 de diciembre y Shazam el 5 de abril de 2019. Estamos ansiosos por ver una vez más a Gal Gadot como Wonder Woman en la pantalla grande.n